La Policía Nacional capturó a 32 sujetos acusados por delito de peligrosidad en el periodo de lunes 9 al domingo 14 de octubre del presente año. El comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, informó que entre los detenidos están un autor de muerte homicida, 21 por robo con intimidación, 10 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas tenemos 3 kilogramos con 204 gramos de cocaína, 32 libras de marihuana, dos vehículos, una motocicleta, una caponera y siete armas de fuego. Aquí tenemos un preso autor de muerte homicida en el distrito 8, Tipitapa, por rencillas personales. Luego tenemos otro por robo con intimidación en el municipio de León, al cual le fue ocupado un revólver calibre 38, hecho una motocicleta, que son los instrumentos, las herramientas que utilizaba para cometer los delitos de asalto o robo con intimidación. También tenemos en este link dos presos por abastecedores de droga. En este caso, de los dos presos por abastecedores de droga, prácticamente es tráfico de droga, porque se les incautó 3 kilogramos de cocaína que ustedes pueden ver, que transportaban en esa camioneta blanca, placa Esteli 29840. También tenemos 5 presos por abastecedores de droga en la región autónoma de la costa Caribe Sur, 2 en Bluefield, 3 en el municipio de Ucragil. Las evidencias ocupadas de estas 5 personas son 25 libras de marihuana y un automóvil. 8 presos por delitos de robo con intimidación en los distritos de Managua, distrito 3, distrito 4, distrito 5, distrito 6 y distrito 8. Estos presos son por robo con intimidación, un robo de alta peligrosidad, en el cual nuestra Policía Nacional ha tenido una incidencia bastante alta para su disminución en este año 2023. Muy importante dentro de la gran campaña para la protección de la vida de los y las motociclistas, siempre remarcar que la vida de los y las motociclistas es muy importante, así como es importante la vida de todos los usuarios de nuestras vías públicas. Por eso, damos a conocer estas recomendaciones para salvar la vida de nuestros y nuestras motociclistas. Hay que ser prudentes en el respeto de las señales de tránsito, circular de forma segura, no conducir de forma temeraria, si vas a conducir no consumas alcohol, respetar los límites de velocidad, considerar a tu familia, porque la mejor tecnología sos vos, usar siempre el casco de protección, respetar al motociclista, este mensaje va dirigido a todos y todas las conductores y conductoras de vehículos. Nora González, Noticias 12.